Dame tan solo un momento mas y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quéreme así como te quiero yo a toda hora y sin reservas atadas Dime que no para morir de una vez como se muere la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad, la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós por eso vivo Dime que si para vivir junto a ti a tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez como se muere la ausencia del agua Dime que no para morir de una vez como se muere la ausencia del agua Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad, la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós por eso vivo Dime que si quiero vivir contigo Quéreme así como te quiero yo, por favor te lo suplico Dime que si quiero vivir contigo Son palabras que salen de mi corazón Y reflejan mi delirio Son doce damas Baila conmigo nena Dime que si quiero vivir contigo Dime que si quiero vivir contigo No podemos hacer del amor un adiós por eso vivo Dime que si quiero vivir contigo No podemos hacer del amor un adiós por eso vivo Dime que si quiero vivir contigo No podemos hacer del amor un adiós por eso vivo Dime que si quiero vivir contigo No podemos hacer del amor un adiós por eso vivo No podemos hacer del amor un adiós por eso vivo